Jorge Fusati, técnico de la selección peruana, dio a conocer su primera lista de convocados para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana para la fecha FIFA de marzo. Entre las novedades resaltó el nombre de Oliver Zogne, que había sido tema de polémica en los primeros días de incorporación del entrenador uruguayo. Según el diario Depor, en sus cinco temporadas como profesional, tanto en segunda como en primera división, sus equipos optaron por jugar con una línea de cuatro defensores. Sin embargo, Zogne ha jugado en cuatro posiciones diferentes, lateral derecho, lateral izquierdo y como volante interior por ambas bandas. Este último deja claro que conoce la función por la banda, tanto en el momento de marcar como en el de atacar. De acuerdo a las posiciones que ha ocupado Zogne en su carrera por Dinamarca, estas son las cuatro evidencias que incitan a pensar que podría ser útil en el 3-5-2 de Jorge Fusati. Lateral derecho, su posición principal, donde ha jugado el 81% de sus partidos, destaca por su solidez defensiva, buena técnica individual y capacidad para llegar al fondo del campo. Lateral izquierdo, jugó 30 partidos en esta posición, mostrando destellos de calidad pero con algunas deficiencias defensivas. Volante interior, jugó un partido en esta posición, mostrando buena precisión de pase y participación en la creación de juego. Jugó como lateral derecho en una defensa de 4 con licencia para subir al ataque, similar al rol del carrilero en un 3-5-2. Esta experiencia le da una base sólida para comprender las responsabilidades y movimientos del carrilero. Buena técnica individual, controla el balón con precisión, realiza pases precisos y crea ocasiones de gol. Tiene un buen ritmo de juego y puede cubrir la banda con eficacia. Llega a la línea de fondo con frecuencia, lo que genera peligro para el rival. Solidez defensiva, gana duelos aéreos y terrestres y recupera el balón con frecuencia. Buen aporte ofensivo, promedia 0.5 disparos por partido, 0.5 pases clave y acierta el 24% de sus centros, indicó el diario Depor. Teniendo en cuenta la alineación 3-5-2, el posible once de Perú va con Pedro Calese en el arco. La defensa será conformada por Anderson Santamaría, Alexander Callens y Aldo Corzo. El medio campo está formado por Jesús Castillo, Piero Quispe y Oliver Sogne. En los costados estarán Andy Polo y Luis Advíncula, Marcos López en el extremo izquierdo. En el ataque, Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero compartirán delantera con Joao Grimaldo, Franco Sanelato o Brian Reina. Este miércoles se conoció el nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana para la Copa América 2024. En la página web de Adidas se puede apreciar las dos indumentarias, local y visitante, que utilizará la bicolor en la Copa América. Esta tarde se realizará la presentación oficial de ambas cazaquillas en una ceremonia. Hincha Blanquirrojo, hoy a partir de las 7 pm podrás conocer la nueva camiseta de la selección peruana. El anuncio se hará a través de las redes de Adidas y Bicolor, escribió la periodista Fernanda Huapaya. La camiseta principal de la selección peruana es de color blanca con la clásica franja roja en el pecho. Sin embargo, en esta ocasión, la cazaquilla tendrá detalles dorados en los hombros y en el logo de Adidas. Por su parte, la indumentaria alterna de la bicolor sí tiene un diseño muy distinto al anterior. Esta es de color negro, con mangas, quintas y detalles dorados. Ambas indumentarias tendrán un precio de 259 soles. Orlando City cayó por 4-2 en su visita al Tigres de México en partido de vuelta de los octavos de final de la Concha Champions. El partido de ida quedó igualado sin goles, por lo que el 4-2 dejó fuera el camino al equipo de la MLS. Pedro Galese y Gwilder Cartagena jugaron todo el partido.